En la conexión angelical de hoy vamos a hablar sobre el Arcángel Raciel y esto dice el Maestro José Gabriel Uribe, está en su página oficial, Código Sagrados 679 Es muy poderoso y muy sabio, imagínatelo como un señor ya grande que ha acumulado mucha experiencia y conocimiento Él sabe todos los secretos del universo y nos puede ayudar mucho con su entendimiento para vivir una vida más plena, en dicha y gozo Su nombre significa secretos de Dios, su energía es masculina El Arcángel Raciel nos ayuda a entender los secretos del universo y nos enseña conocimientos esotéricos como la interpretación de los sueños, entre muchas otras cosas Es un Arcángel místico, junto a él aprenderás muchísima espiritualidad y te dará consejos que cambiarán tu vida sanándola de raíz Dentro de toda su sabiduría está el ayudarnos a recordar y a sanar vidas pasadas y también nos ayuda a remover bloqueos espirituales y por último nos ayuda a desarrollar nuestros poderes psíquicos Hola, hola, feliz día a todos Hoy es un día maravilloso, hoy es un día de magia un día increíble, es el solsticio y hoy en la conexión angelical tenemos la activación del Código Sagrado viajista 679 del Arcángel Raciel mi compañero en las sesiones de balance de chacra es el Arcángel al que le pido asistencia cuando estoy haciendo estas sesiones para las alumnas y es el que me trae muchísimos mensajes sobre la evolución de las personas que se realizan la sesión conmigo es un Arcángel con el cual he soñado muchísimo y cada vez que lo invoco obtengo unas respuestas increíbles entonces hoy te invito a conocerlo a que también sea tu amigo a que también sea ese Arcángel que te trae esos misterios y te ayuda a entender mejor tantas cosas de nuestra vida entonces hoy te quiero regalar o que activemos juntas este Código Sagrado viajista 679 para conectarnos con el Arcángel Raciel vamos juntas desde un profundo amor hacia mi misma en ejercicio del libro de albedrío y desde el agradecimiento activo el Código Sagrado del Arcángel Raciel Seis de no. 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 Código sagrado. Seis de no. Seis de no. Seis de no. Activado. Muchísimas gracias. A. El maestro José Gabriel Uribe Agesta. Por haber canalizado. Y por haber compartido gratuitamente estos códigos con nosotros. Namaste. El maestro José Gabriel Uribe Agesta.